¿Se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque abajo del 9 lo único que tiene es tercia y arriba no tiene tercia. ¿Cómo sabemos que arriba no tiene tercia? Hay un truco, ¿verdad? Sumamos sus cifras. A ver, sería 7 más 9, 16. Y como 16 no se le puede dividir entre 3, entonces este número no tiene tercia. Respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.